El día de ayer durante la alfombra roja de la película Tiempo Compartido, el público fue testigo de una polémica pelea entre Sofía Niño de Rivera de 36 años de edad con su esposo Jorge Bermúdez. Fue durante el desfile de las celebridades que los medios de comunicación notaron que Sofía llegó sola al evento y evitó cualquier contacto con los medios, incluso se refirió que la actriz mencionó que no daría ninguna entrevista. Poco tiempo después llegó su marido, quien se encontró con ella en medio del bullicio de la alfombra y, con un rostro malhumorado, la saludó, minutos después comenzaron a discutir, para después retirarse del lugar. El momento más sorprendente de la discusión llegó cuando ambos estaban a punto de tomar el elevador para retirarse y Sofía comenzó a dar manotazos a Jorge en varias ocasiones, mientras molesta le reclamaba algo. Su esposo solo la escuchó y trataba de darle su punto de vista, lo que enfureció más a Sofía, ya que los testigos refirieron que sus gestos expresaron el gran enojo que vivía, al grado de no importarle que estuviera en un lugar público para tenerle incómoda discusión. Hay que recordar que la pareja contrajo matrimonio el pasado 14 de abril, quienes unieron sus vidas en una boda muy singular, pues Sofía decidió usar dos vestidos en lugar del vestido tradicional, lo que llamó la atención de todos. De acuerdo con el portal Ticnotas, hace pocos días recibieron información de que Sofía y Jorge le habían escrito a la cigüeña, pues una fuente cercana a la pareja reveló que se encontraban muy contentos por la llegada de este bebé. Por lo que la pelea toma por sorpresa a todos. Con información de Ticnotas, YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Apropebatos Powered by Facebook Comments. Apropebatos Powered by Facebook Comments.